Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado. Una persona que tiene un Renault motor 1500 DCI del año 2012 con el caudalímetro conectado tira mucho humo por el tubo de escape y se ha dado cuenta que desconectando el caudalímetro el sensor MAF casi no tira nada de humo y pregunta a ver si cambiando el caudalímetro se soluciona el problema a ver mi consejo es que antes de cambiar ninguna pieza probéis a limpiarlas vale aquí no sólo limpiar el caudalímetro sino también limpiar el como digo caudalímetro o sensor MAF limpiar el sensor MAF también muy importante y limpiar también si lleva independiente el sensor IAT vale cuando tira ese humo es porque la EQ no tiene una información exacta del caudal de aire que está entrando al motor entonces lo que está haciendo es inyectar más combustible por eso veis ese humo negro que ocurre al desconectar el caudalímetro pues que en muchos motores cuando quitáis cuando desconectáis el caudalímetro lo que hace la EQ es utilizar los valores que tiene preestablecidos de fábrica y por eso podéis notar una cierta mejoría vale en algunos vehículos e incluso notáis que tiene hasta más potencia vale ya digo que eso es por los valores de fábrica que tiene preestablecidos por eso digo antes de cambiar ninguna pieza probar a limpiarlas en muchas ocasiones se solucionan así los problemas que no se soluciona el problema limpiándolo pues porque lo tenéis averiado de verdad bueno pues entonces sí tendríais que cambiarlo pero insisto limpiarlo vale podéis utilizar para estas piezas un limpiador de sensores MAF vale que no tienen residuos o de cero residuo o podéis utilizar un limpiador de contactos eléctricos también de residuo cero vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal